Llegamos al Ecuador de la semana y es momento ya de contarte lo que veremos mañana jueves en La Moderna como cada día. Suscríbete si aún no lo has hecho y no te pierdas nada. Paula informará a Emiliano sobre la discusión que tuvo con Iván en la tienda, segura de que su padre le mandó para amenazarla. Además, este enfrentamiento la lleva a sospechar que su hermano fue el causante de la inundación de su local. En el salón de té, Don Fermín continúa sin saber nada de su esposa. Por ello intentará contactar con la aldea a la que supuestamente ha viajado Doña Lázara, al tiempo que informa a la pastelera sustituta de Pietro que quizás tenga que quedarse en su puesto de forma indefinida, lo que alarma a Esperanza por partida doble. Además, la ausencia de la gerente motiva a Teresa y Cañete a especular sobre su paradero, mientras las hermanas Balbuena asisten al adelanto de la película La espía intrépida. Y por fin, Agustín le pide matrimonio a Inés. Martita se despide de nuevo para volver a Salamanca y Antonia confesará a Pietro la verdad sobre su enfermedad. César reconoce a Maruja que está enamorado de ella cuando la mujer le advierte de los planes de su hijo y su esposo. Y también le advierte que debe tener precaución, mientras que la madre de Trini cita a Elías en una cena conjunta para darles una noticia, pero el hombre asegura a sus compañeros no saber de qué se trata. Esto es lo que veremos mañana en La Moderna. Suscríbete, no te pierdas nada y ya lo sabes como siempre, te leemos en comentarios.